¿Qué es el Presidente Municipal? Yo quiero que los saludara mucho. También comentarles que el programa del día de hoy, el que van a recibir, se llama el programa METE, donde estos programas son gestiones extraordinarias del señor Presidente, en donde se consigue ese material gratuito para ustedes. Se lo consigue en la Subsecretaría de Vivienda, en CINFRA, y con ayuda del señor Gobernador. Entonces, pues sí quisiera que le dieran un fuerte aplauso, aunque no esté al señor Presidente, por estos paquetes que nos consiguió. También, pues agradecer, aunque también no está aquí al señor licenciado Jorge Torres, que es el Subsecretario de Vivienda, que también no nos pudo acompañar. Sí, ahorita tienen una gente apuntada, mas sin embargo, pues les manda los saludos. Bueno, ahorita entonces vamos a empezar, comentarles, quería comentarles, desde hace un rato nomás que hemos tenido oportunidad, esto es muy aparte de lo del día de hoy, del programa del día de hoy. Por ahí vamos a sacar un programa de pinacos, no sé si ya les había comentado, o algo no saben. El programa de hecho ha estado abierto todo este tiempo, pero hemos estado batallando para la... En este programa yo tengo que tener al menos 15 interesados. Si ustedes desean adquirir un pinaco, o sea, los pinacos de 1100 litros, de la marca Rotoplast, que a ustedes les van a costar 1110 pesos. Si, se andan ahorrando aproximadamente 500 pesos, 600 pesos, ganador de esa cantidad. O sea, si alguno de ustedes está interesado en adquirir un pinaco, pues con mucho gusto les daremos la información, decirles cuál es la situación para adquirir este pinaco. No se ocupa más que su documentación básica, la de siempre, por el general del estado de comprobado de domicilio, y 1110 pesos. Es de un pinaco de 1100 litros, marca Rotoplast, del tricapa de ese color como beige. ¿Sale? Quien esté interesado o interesada, pues se acerca con los compañeros, conmigo, y les damos mayor información sobre esto. Entonces, bueno, vamos a dar comienzo a esto. Agradecer la presencia de nuestros compañeros regidores, la compañera Claudia García Mezcoa, que nos acompaña también acá de este lado. El compañero Raúl Contreras Berúmen, también que nos hace el favor de acompañarnos este día. Por ahí, Don Toño Álamo, no lo veo, acá está, acá está Don Toño, los compañeros regidores del ayuntamiento, que pues nos hacen el favor de acompañarnos este día para constatar este evento y que todo marcha bien. Entonces, vamos a dar continuación a esto. Muchas gracias por su atención. Hola, buenas tardes. El día de hoy estamos entregando apoyos para la gente que consta en cuatro cultos de cemento para el mejoramiento de su vivienda. Gracias a la gestión del presidente Mauricio Martín del Real del Río, ante gobierno del estado, es que se consiguieron estos apoyos para la gente que mejore sus viviendas. Estamos trabajando a favor de la familia. Gracias a todos. Gracias a todos.